La idea original fue unir el Atlántico con el Pacífico. La obra comenzó a ejecutarse en 1921 y se concluyó 27 años después. Une salta con Antofagasta de la Sierra en Chile, en un trayecto que desafía a la naturaleza. Aquí, a 4.144 metros sobre el nivel del mar, el paso del tren a las nubes es digno de admirar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!